¿Qué es lo que se ha hecho para hacer deporte? A mí el hacer deporte, el caminar cada día, camino cada día 12, 14 kilómetros, desde siempre. A nivel físico me he encontrado más ágil, más dinámica y a nivel mental, pues todo. Porque si no hubiera sido por eso, me hubiera quedado en una silla sentada. Y no, yo tengo que seguir y luchar. Hace dos años me diagnosticaron el cáncer de pulmón, que venía acompañado con metástasis. Y a partir de ahí entré en medicación y ya está ahora. El deporte me ha ayudado a enfrentarme al problema que he tenido. Entonces, tanto antes, porque me dejó mi cuerpo preparado, como durante el proceso de medicación que me permitió superarlo bien, y hasta al final, en la recuperación una vez he superado el cáncer. Los efectos secundarios de la medicación, que son importantes en el tratamiento del cáncer, el deporte es básico porque te ayuda a superarlos, a encontrar mucha mejora, y seguramente a asimilar mucho mejor la medicación. Una parte importante nuestra es la mente, y entonces si tú te derrumbas, la enfermedad sigue su curso. En cuanto el deporte te ayuda a mantener el ánimo alto, esto te ayuda en la lucha contra la enfermedad.